Y hola como están, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la reseña no de uno, sino de dos equipos chinos porque en realidad casi no he tenido equipos chinos en el canal. Esta es una marca relativamente nueva en México, se llama Chance y me mandaron estos dos equipos para que se los muestre y vean si realmente, pues tal vez es algo de lo que ustedes están buscando y les ofrece valor por su dinero. Pero aquí lo importante o el punto más interesante de estos equipos es el precio, obviamente. Tenemos por un lado el Chance C1, que es un equipo realmente básico que solamente cuesta $900 pesos. Por otra parte tenemos el C9, que es uno de los más equipados dentro de la línea y este cuesta $1000 pesos. Honestamente, estos precios están muy, muy buenos. Ya veremos si lo vale y veremos también para quién son este tipo de teléfonos. Así que si te interesa, quédate en este video y comenzamos. Así es, como dije, estos equipos chinos, el C1 y el C2 de la marca Chance, son equipos muy, muy básicos. No esperen tener un flagship, no esperen tener un rendimiento de un Nova 3 o de un Moto Z3 Play o de algún Huawei de gama media. No, son equipos de entrada, son equipos con especificaciones bastante básicas. Así que muchos estarán preguntando, ¿y entonces a mí de qué me sirve este equipo? ¿O para qué estoy viendo este video? Bueno, tal vez para ti no, pero tal vez si eres una persona que tiene un teléfono de trabajo, tiene hijos pequeños que quieran tener su primer teléfono, su primer smartphone, o tal vez tienes algún familiar que no sea tan fan o no sea tan adicto a la tecnología, pero quieras hacer que salga de su teléfono Nokia de hace miles de millones de años, este equipo puede ser el salto que los introduzca a la nueva tecnología. Así que bueno, pues vamos a empezar a ver qué hay dentro de estas cajas. Vamos a empezar por los números, vamos a empezar por el C1 y este equipo es el más básico. Recuerden, cuesta $900 pesos y adentro tenemos obviamente el equipo, que sí viene en distintos colores, pero en esta ocasión a mí me tocó el color rojo. Aquí lo pueden estar viendo, es un color rojo bastante intenso, muy metálico, pero no es metal, es un teléfono hecho en plástico. Más adentro de la caja tenemos obviamente muchas amenidades. Obviamente para empezar tenemos una carcasa, una case de TPU, de plástico en un acabado mate, el cual se agradece bastante porque siendo una marca china relativamente nueva en México, va a ser muy difícil que encuentres accesorios que le queden al equipo luego luego. Así que esta adición, bastante bienvenida. Y tenemos una tarjeta de contacto. Ahora, llegando a este punto, les quiero decir, si por alguna razón ustedes quieren comprar estos equipos, no van a estar disponibles en cualquier tienda física o tienda en línea. Sin embargo, si les interesa comprar este equipo o el C9, ya sea una sola pieza para regalar o para ustedes mismos tener un teléfono secundario, o si tienen una pequeña empresa que no requiera de mucho, pueden pedir obviamente a Mayoreo. Los datos de contacto se los voy a dejar en la parte de la descripción para que ustedes puedan contactar al vendedor y directamente se haga la transacción de esos equipos y vean también qué más ofrecen en su catálogo. Siguiendo con el paquete, tenemos nuestro adaptador a la pared, que es con USB. También tenemos nuestro cable, que en este caso es micro USB a USB tipo A para poder meter el adaptador. Obviamente, aclaremos que este equipo no cuenta con carga rápida. Tenemos que tener en cuenta esos pequeños detallitos. Pero a diferencia de muchos otros equipos, tenemos unos auriculares, bastante bienvenida a la adición. Y estos son muy, muy parecidos a los que te brinda Apple en sus iPhone. Es un diseño prácticamente calcado y quedan, pues, bien. No son nada incómodos. Obviamente viene con un micrófono y tus accesos para subir, bajar volumen, contestar, colgar, play y pausa. Muy bueno. Y también tenemos un protector, una mica. En este caso es de cristal. Como podrán escuchar, no es plástico. No se dobla. Es un cristal templado. Que yo, honestamente, nunca, nunca había visto un cristal templado incluido en el teléfono. Que además viene con el nombre grabado de la empresa. Es un muy bonito detalle. Un detalle que tengo que hacer notar es de que en este año 2019, donde ya todos los teléfonos tienen una construcción unibody, donde tú no puedes extraer tu batería. Este equipo aún mantiene la construcción en partes. Se puede sacar la tapa trasera y queda descubierta la parte interna, donde puedes sacar tu batería y también tener dos SIMs y una microSD. Ahora, esta batería es de 1900 mAh. Ya lo haré un poco más a fondo en la parte del uso que le di. Te puedo adelantar que no tienes nada que preocuparte por los 1900 mAh de batería. Ahora te voy a dar un breve recorrido por las especificaciones del C1, para que veas con lo que estamos trabajando. Y obviamente para que veas para qué persona va dirigido este equipo. En la parte interior tenemos un procesador Mediatek 6580 Quad-Core corriendo a 1.3 GHz, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna expandibles mediante microSD, los 1900 mAh de batería, es dual SIM, tenemos Android 5.1, y tenemos una pantalla de 5 pulgadas, un poquito más de HD, 540 x 960, y en la cámara frontal tenemos 2 megapíxeles y en la cámara trasera tenemos 5 megapíxeles. Y tal vez por el diseño, crees que tengamos un puerto para desbloquear nuestro teléfono con nuestra huella digital para la seguridad, pero no, este es un puerto fake. No te dejes llevar por las apariencias. Este equipo está totalmente imitando el diseño del Galaxy S9 Plus, en este caso. También en la cámara, no es una doble cámara, es una sola cámara, que hablando de ella, brinda resultados bastante decentes para este tipo de teléfonos, por obviamente el precio, 900 pesos, no hay que olvidarlo. Colores tirando a los tonos cálidos, pero con buena reproducción de la imagen, una nitidez un poquito exagerada por el software, pero en general veo las fotos bastante usables para compartirlas en Facebook o en alguna otra red social de manera básica. Obviamente de noche estas condiciones no le ayudan en absoluto, la calidad baja drásticamente, pero bueno, creo que da de esperarse. Otro punto del cual tal vez te estás dando topes en la pared es por la versión de Android. Tenemos 5.1, sí, no es la más reciente y no creo que se vaya a actualizar, pero la experiencia de uso es bastante fluida. A mí me sorprendió eso porque bajé aplicaciones como Spotify, Sonic Dash, las aventuras de alto, juegos no tan demandantes, porque obviamente este equipo no es para Fortnite, ni es para PUBG, ni nada de eso, pero otros juegos no tan exigentes no tendrás ningún, ningún problema. El sonido no es el mejor, sí tiene un sonido más apuntando a los tonos agudos, ya que el bajo y los medios se ven muy, muy sucios y muy enterrados, pero vamos a escuchar un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Así es, como pudieron ver, el C1 es chino, es muy básico, pero sin duda te saca del apuro sin mayor complicación. Y eso es algo que me sorprendió mucho porque cuando lo recibí y cuando empecé a poner mis datos y empezar a usarlo con las aplicaciones y demás, sí esperaba que en cierto punto se trabara el teléfono, se reiniciara, se trabaran las aplicaciones, no abrieran las aplicaciones siquiera, pero no fue así, la experiencia fue bastante fluida, no tuve ninguna aplicación que se me haya cerrado. Tomando en cuenta todos los factores que indicaban que podría ser una falla, un fail total, ninguno se llevó a cabo. Así que por mi parte, este equipo, muy, muy recomendado para aquellas personas que están en el nicho de este teléfono, obviamente. Suficiente del C1, vamos a pasar con el C9, que es el equipo más premium de esta línea. También tenemos el teléfono en primera mano, tenemos también una case transparente para lucir el teléfono, y en este caso viene el color dorado. Obviamente, el equipo aquí ya viene mucho más pesado porque estás pagando 100 pesos más, 1000 pesos y te están dando una construcción ya en aluminio, que es bastante duradera, se ve un acabado muy, muy premium, con las esquinas dando un aire a lo que era el S7 Edge y S7, con ese corte diamante. En la parte de la sala tenemos las dos cámaras también, y también tenemos un lector de huellas digitales que en este teléfono sí sirve. Es un teléfono que puedes bloquear con tu huella digital y es muy, muy rápido. Nuevamente, estamos imitando a un diseño de Samsung, tipo todo pantalla, pero no es así, es una pantalla más comedida. Pero antes de pasar a las especificaciones, vamos a ver qué adentro de la caja, que yo espero que sea lo mismo. En efecto, tenemos nuestros auriculares, nuevamente con sus botones para controlar, play, pausa, subir y bajar volumen, también un estilo copiado de los de Apple. Él adaptará la corriente eléctrica que no brinda carga rápida. Tenemos el cable USB a micro USB, todavía no es tipo C, pero bueno, por el precio se los paso. Tenemos nuevamente la tarjeta de contacto, y tenemos un manual que es un poquito ya más extenso, y se ve de más calidad, obviamente. Aquí también contamos con una mica, en este caso sí es una mica, es plástica, como pueden ver se dobla, para la protección del equipo de repuesto. Así que también un buen detalle. Y otra cosa es que aquí sí contamos con una herramienta para la extracción de la bandeja para la SIM y para la micro SD, porque este equipo sí ya es un unibody. La tapa trasera no se quita, ya es fija, es plástico imitando al vidrio, pero honestamente no puedo dejar pasar la sensación que te da a la mano con el aluminio en todo el rededor del equipo. Se siente muy, muy premium, y se ve un equipo más caro de lo que realmente es. Antes de contarte mi experiencia con este equipo de uso, vamos a ver las especificaciones. Nuevamente, no tenemos 4G, solamente GSM y WCDMA. Tenemos un procesador MediaTek 6580 Quad-Core a 1.3 GHz, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna, una pantalla de 5.72 pulgadas, resolución QHD. Aquí ya se ve un poquito más limitado, porque tenemos la misma resolución que el C1, pero con una pantalla más grande. Así que los píxeles están más alejados, y por ende, la reproducción de colores y la reproducción de video no es la mejor. El panel es muy, muy frío, y para alcanzar este precio, obviamente tuvieron que hacer aún muchos más recortes. Pero ya hablaremos un poquito más adelante de ellos. Tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles y una cámara trasera de 8 megapíxeles, una batería más grande de 2.600 mAh, y corre Android 6.0. Hablando en cuanto a software, ya vemos un pequeño avance, ya no nada más es 5.1. La interfaz, nuevamente, es algo pesada, pero no deja de ser fluida, a pesar de las limitantes en el apartado del hardware. Muy, muy remanente y apegado al sistema operativo de Samsung. Y algo interesante que estos dos equipos ofrecen, y que me sorprendió que estuviera en el sistema operativo, es el hecho de que tiene una función de pantalla Edge, que tú puedes arrastrar tu dedo desde el lado derecho de la pantalla hacia el centro, y se desliza un menú donde tú puedes tener tus aplicaciones favoritas para que tengas acceso más rápido a ellas, cumpliendo con la función que tienen las pantallas Edge en el S7 Edge, o en el S8 y S9. Lo cual es un detalle bastante, bastante interesante, y que te brinda una comodidad extra a lo que un teléfono de estos precios te brindaría. Ahora, en cuanto al uso de este equipo del C9, puedo decir que, como dije, también la experiencia fue muy, muy fluida, corriendo juegos, pues, ligeramente demandantes, porque por las mismas capacidades del equipo, no me voy a poner a jugar cosas que sé que no va a correr. El navegar por el menú, por las aplicaciones, ha sido muy, muy ligero. Ninguna traba, ninguna aplicación se me ha reiniciado, ni mucho menos. No se me ha reiniciado el equipo, tampoco. Y la batería me ha durado un poco más de lo que esperaba, porque como no tiene tantas cosas que andar corriendo en la parte trasera, todo ese poder se reserva, y obviamente no hay tanto gasto de batería. Pero nada es perfecto. Y en este equipo, yo lo tengo que decir, no me gustó la cámara. La cámara definitivamente fue, para mí, el punto más débil, porque las imágenes se ven frías, con muy poca calidad. A pesar de que tiene más megapíxeles que el C1 en las dos cámaras, siento que los resultados se ven mejor, los del C1, que los del C9. Esa es mi opinión. Ustedes ya estarán viendo aquí los resultados del C9 para que los puedan comparar. Ahora, el audio en el C9 es muy, muy parecido al C1. Da una prioridad muy, muy alta a los tonos agudos, y entierra los bajos y entierra los medios en las canciones, pero la voz se escucha muy clara. Por ende, no brinda como que la mejor experiencia en audio. Pero bueno, también vamos a ver un pequeño ejemplo para que vean con lo que se pueden topar con este teléfono. Y bueno, antes de dar mis conclusiones, debo decir que lo que más me gustó del C9 fue la construcción en aluminio, el sentimiento premium del teléfono a la mano, y que el lector de huellas digitales es muy, muy rápido, más de lo que esperarías por mil pesos. De verdad, muy rápido. Pero, llegando ya a la conclusión, si me dieran elegir qué teléfono me compraría yo, honestamente, me iría por el C1. 900 pesos, un rendimiento bastante aceptable, un equipo muy, muy fluido, y además de que personalmente las fotos me gustaron más estas fotos que las del C9. Pero bueno, como dije, los dos tienen un precio muy, muy accesible, 900, mil pesos, vienen muy bien equipados en la caja desde que los compras, experiencias muy fluidas por el precio y por los internos. Así que simplemente, si estás buscando un regalo para tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, un niño que es su primer teléfono, o tal vez tienes una empresa con muchos empleados o pocos empleados y les quieres dar un teléfono para que lo utilicen de uso personal en el trabajo, puedes comprar una flotilla, por así decirlo, de esos equipos para poder dárselos y que sea una inversión no tan cara y que sea útil. Como dije, si te interesa alguno de esos dos equipos, los contactos estarán en la parte de la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus pedidos, se pongan en contacto con el vendedor y pues disfruten de esos teléfonos chinos buenos, bonitos y baratos. Así que bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao. Chao.